Hola, ¿qué tal amigos de la Ruta de Majo? El día de hoy me encuentro desde Uciacurí, Atlántico, un municipio que tiene muchísimas maravillas como su plaza principal, además de sus alrededores. Te voy a mostrar todas las maravillas que ofrece ese lugar. Acompáñame en esta aventura. También conocido como el Pesebre del Atlántico, ya que sus viviendas pintorescas están montadas sobre una irregular topografía, dando alusión a una tradición cristiana navideña. La plaza principal, ubicada en la parte más alta, cuenta con un mirador exclusivo para disfrutar de la vista que ofrece Uciacurí, el macromural de techos más grande del país, representado por las distintas aves de la Reserva de Luriza y pintado por artistas locales. Un renglón importante de su economía es la artesanía, la cual está representada en tejidos de palma de iraca. Además, gran parte de la población trabaja con la artesanía y de esta forma subsistir los trabajos de este vegetal atraen a los turistas para comerciar sombreros, carteras, paneras, cestos, muebles y adornos variados. Otra fuente de ingresos son la agricultura, la ganadería y el comercio de tiendas. Otro de sus atractivos es la casa del poeta Julio Flores, que fue habitada por más de 13 años por él, considerados los mejores años de su vida. En el lugar se conservan algunas de sus pertenencias o restos mortales y también los de su esposa. En esta casa, Julio Flores recibió la coronación como poeta nacional el 14 de enero del año 1923 y en el año 2002 es elevada a la categoría de Patrimonio Cultural del Departamento del Atlántico. En febrero del año 2007 es elevada al grado de Monumento Nacional. A lo largo del camino vamos a poder encontrar diferentes pozos y un sendero bastante ecológico para realizar caminatas. Estos pozos los usaba el poeta Julio Flores para sacar aguas medicinales que curaban la enfermedad que él tenía en su piel. Además, frente a su casa vas a encontrar una plaza donde hay diferentes tipos de artesanías y locales donde puedes encontrar diferentes alimentos. Y bueno amigos de la Ruta de Majo, esto fue todo por el día de hoy. Los invito a que vengan a este municipio y aprovechen cada uno de sus atractivos. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao!